Pero yo les quiero llegar a ustedes una parte muy, muy, muy sensible, muy adentro, muy autóctona. Ustedes saben que es, mis respetados periodistas, es los alimentos, es producir la comida del día a día. Ustedes saben que la mayoría de estos productores tuvieron que hacer magia, por decir así, cuando se fue a la antigua empresa. Tenían dos opciones, venir hacia las ciudades o quedarse en el campo labrando la tierra. Ellos decían no quedarse en el campo. Llevan 20 años ahí produciendo una economía local y nacional. Porque toda esa cantidad de plátanos, mis respetados periodistas, que ustedes ven llegar a nuestra ciudad, viene de donde ellos. Las papayas, las yucas, los ñames. Allá hay una economía. Allá están los productores. Pero más sin embargo, mire, dentro de este contrato que hizo el gobierno, puso bajo perfil a estos productores. Hay una gran realidad que ustedes desconocían. Y es que este contrato fue creado, aprobado, hasta, imagínense, hasta dónde se llevaron los límites. Hasta de ocultar la verdadera razón de ser de nacimiento de este contrato. ¿Qué quiere decir? Fue tan rápido llevado a la Asamblea Legislativa. Llegó un día lunes y un día miércoles estaba pasando el primer debate. Y en menos de ocho días el contrato ya estaba debidamente aprobado. No dio el espacio para que los señores diputados lo analizaran. Porque colateral a todo esto, mis respetados periodistas, había toda una dinámica de presentar el área de Barú, de Puerto Armuelles, como un pueblo fantasma. Con grandes necesidades que en efecto las hay. Pero era tan importante vender ante la opinión pública que se requería con carácter de urgencia aprobar este contrato para que la Panacea Banapiña llegara a solucionarle la vida al pueblo baruense. Esto fue como una mancuerna muy bien armada y llegó y se hizo. Señores periodistas, se hizo porque no dio tiempo a los diputados leerlo. Y ellos dicen, es loable el contrato. Quiero que usted sepa que aunado a aprobar estas tierras baruenses, en ese contrato también metieron tierras de Alange. Y también metieron tierras de Bocas del Toro. Aprobaron un contrato, tres lugares, eso es ilegal. Primero, pensamos que si este gobierno da el paso de reprimir a los trabajadores, a los poseedores agrarios, de la manera como están amenazando, ellos se van a desnudar. Y políticamente en este momento a ellos no les conviene. Porque afortunadamente para nosotros estamos en un proceso electoral. Esto les va a costar la muerte al partido arnulfista, como ellos saquen a los productores de las tierras de Barú. Uno. Dos. Tenemos un plan de contingencia, pero no lo vamos a anunciar aquí, porque es contingencia. Y la seguridad del Estado siempre está detrás de las paredes, así que hay que tener un poquito de cuidado. Pero sí lo que le digo, compañero Carrasco, es que este equipo, la Alianza Estratégica Nacional y todas las organizaciones que estamos apoyando nos vamos a movilizar a nivel nacional. Vamos a visitar a los gremios empresariales que definitivamente no conocen el proyecto y están creyendo en lo que el Ejecutivo les ha vendido. Entonces hay que explicarles a ellos que los mismos empresarios se van a ver afectados con sus actividades agrícolas y sus actividades energéticas. Hay que explicarles, cuando se les explique, ellos van a tener una voz de protesta, estoy segura. Y no vamos a descansar hasta visitar sindicato por sindicato, organización por organización, movimiento juvenil por movimiento juvenil, hasta conformar aquí una comisión por la dignidad nacional, un comité por la dignidad nacional y salir y movilizarnos, si es posible, desde Boca del Toro hasta la ciudad y decirles a Juan Carlos Varela, a los diputados de la Asamblea Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, que tienen que fallar en derecho y que ellos fueron escogidos por la voluntad popular y no la están respetando, nos han traicionado a todos los panameños.